Ajuste el coeficiente principal y las coordenadas del vértice para hacer coincidir la parábola azul con la naranja. Ahora, ya hemos visto cómo hacer para desplazar estas parábolas, si restamos algo a la y, la parábola es desplazada hacia arriba a esta cantidad, y ya hemos hablado de esto antes en el vídeo de desplazamiento y ajuste de parábolas, pero hay que realmente verlo en la práctica porque esto nos va a permitir experimentar. Entonces veremos que si incrementamos este número la parábola se desplaza hacia abajo, mientras que si lo disminuimos se desplaza hacia arriba, pero de hecho debemos desplazarla hacia abajo para este ejemplo. Ahora por lo menos el valor de y de los vértices parece igual y similarmente cuando desplazamos lo que sea que estemos elevando al cuadrado, cada vez si desplazamos, si restamos un valor aquí se mueve a la derecha, mientras que si sumamos valores se desplaza a la izquierda, así que vamos a verificar esto. Entonces, si restamos un valor aquí se desplaza hacia la derecha y si sumamos un valor aquí se desplaza hacia la izquierda. Ahora, justo así parece que logramos que ambos vértices coincidan, este vértice de aquí está en el punto donde x es igual a menos 4 y y es igual a menos 3 y no es pura coincidencia, x igual a menos 4 hace que esto sea 0 y y igual a menos 3 hace que esto sea 0. Pero estas dos parábolas aún no están emparejadas, esta parábola amarilla parece crecer más rápido, así que el coeficiente principal justo aquí parece ser muy bajo para el azul, así que aumentémoslo. Y aquí estamos, mejor con un 2 crece más rápido, crece suficientemente rápido pero con un 3 crece demasiado rápido, si hacemos 0 este valor se vuelve una línea horizontal y después se vuelve negativa, así que vayamos de regreso al 2 positivo y hemos terminado.